¿Qué es la historia de Caixa Popular? Yo creo que Caixa Popular es una entidad distinta y ha tenido un éxito y continúa en estos momentos en el mercado. Y, finalmente, veremos la propuesta de valor que ofrece la entidad. Este tercer punto, tengo mis dudas de que lleguemos a verlo. Pero, bueno, os iré incorporando elementos de esta tercera parte durante los otros dos puntos. A mí me gusta empezar siempre con la visión de la entidad. ¿Por qué? Porque la visión de la entidad dice mucho de las empresas y de las organizaciones. La visión de la entidad lo que pretende es dar respuesta a dos preguntas que cualquier organización o cualquier empresa se debe hacer. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues, una es el ¿para qué? ¿Para qué está la organización? ¿Para qué está la entidad? ¿Cuál es la finalidad de una organización? Esa es una respuesta que tiene que dar la visión. Y la segunda es cómo conseguir eso, ¿no? ¿Cómo llegar a hacer esas cosas? Claro, no es lo mismo, no es lo mismo esta visión, que es la visión de Caixa Popular, la entidad financiera valenciana con más implicación e impacto social, que otro tipo de visiones que son tan legítimas como esta, pero que tienen otras finalidades. Por ejemplo, imaginaros que la visión fuera ser la entidad financiera que mejor retribuye al accionista. Claro, llevándolo al extremo y haciendo calcatura, si tuviéramos esa visión, ser la entidad financiera que más retribuye al accionista, al final lo que tenemos que conseguir es beneficios para retribuir al accionista. ¿Y cómo se consiguen esos beneficios? Pues si el objetivo final es ganar cuanto más mejor, pues haciendo todo lo que haya que hacer para ganar cuanto más mejor. Y eso puede llevar a situaciones un poco comprometidas. Bueno, pues por eso me gusta un poco poner, primero que nada, cuál es la visión de la organización, ¿no? Ese impacto social y esa implicación que nos ayuda en hacer una sociedad mejor. Además, como entidad financiera, y no solo como entidad financiera, sino también como empresa, tenemos que ser conscientes de que estamos en un entorno y nuestras acciones afectan a nuestro entorno, ¿no? Y cuando más grande es esa organización, pues más impacto tiene en ese entorno. Esto a mí me gusta ilustrarlo con una imagen, ¿no? Imaginaros que tenemos una tela elástica, una cama elástica de estas, y ponemos una bola, que serían las empresas o las organizaciones, que tiene un peso. Bueno, la metemos y hace una especie de cono. Bueno, si la lona es la sociedad y la bola es la empresa, ese cono que hace es la influencia que tiene la empresa sobre la sociedad. La sociedad influye sobre la empresa porque mantiene esa tensión y la empresa lo que hace es influir sobre la sociedad también. Cuanto más grande y cuanto más pese la bola, más influye. Y, por tanto, más responsabilidad tiene la empresa como agente social en contribuir a que ese entorno funcione, a que ese entorno tenga y pueda crecer con sus características de manera que ayudemos a hacerlo mejor, ¿no? Pues esto creo que son conceptos importantes porque te obligan a tener en cuenta todo tu entorno, todos tus grupos de interés y los impactos que generas sobre ellos, ¿no? Y eso, para mí, es importante porque eso hay que incorporarlo a lo que es la estrategia de la organización. Y otro tema que va relacionado con todo esto es el concepto que nosotros tenemos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad en que se popular pasa, por una parte, por ser sostenible en los tres pilares que ya conocéis, ¿no? Es el pilar económico, es importante que la entidad y las organizaciones sean sostenibles económicamente porque, si no, no pueden realizar sus otras funciones. Luego, también, en la parte social, porque al final, como os he dicho, una empresa, una entidad financiera, no está, no vive ajena a la sociedad y a su entorno en el que están. Los trabajadores, las personas que trabajamos, pues, vivimos en un entorno, tenemos unos amigos, tenemos unas relaciones, nuestros proveedores tienen un entorno, tienen unas relaciones, nuestros clientes tienen un entorno, tienen unas relaciones. Ese elemento social es importante porque, cuando mejor estén ellos, mejor nos va a ir a la sociedad en general y nos va a ir bien también a las organizaciones y a las entidades. Y, finalmente, el entorno ambiental. ¿Qué os tengo que decir? Si no vivimos en un entorno ambiental saludable, pues, difícilmente vamos a poder hacer nuestra actividad de ningún tipo, ya sea una actividad social o ya sea una actividad económica. Bueno, pues, con este preámbulo es con el que partimos desde Caixa Popular. Pero, antes que nada, voy a empezar un poco, para que entendáis el porqué de todo esto, ¿cómo nació Caixa Popular? Bueno, Caixa Popular nace hace unos 43 años, después de que, en un verano, un grupo de cooperativistas de las cooperativas de viviendas populares, allá por finales, bueno, mediados de los 70, fueron en un viaje que yo le llamaría iniciático, fueron en un viaje a conocer lo que estaba haciendo el padre Arizmendi Arrieta en Mondragón. Allí, en Mondragón, el padre Arizmendi Arrieta había generado un conglomerado de cooperativas que estaban cambiando el valle, ¿no? Pues, bueno, estas personas fueron allí. Cuando llegaron allí, conocieron todas las iniciativas y, de vuelta, dijeron, ostras, ¿por qué no hacemos lo mismo que ha hecho el padre Arizmendi Arrieta aquí en Valencia? No, pues eso, se volvieron con una ilusión. Con una ilusión, con muy poca experiencia profesional y ninguna experiencia financiera, pero con ganas de poner en marcha un sueño. Bueno, cuentan que fueron en distintas ocasiones al Banco de España a pedir la ficha bancaria. De allí, el Banco de España, cada vez que iban, les cambiaban los criterios, sobre todo los criterios de capital. Tenían que volverse a Valencia y volver a pedirles a los amigos, a los conocidos y a los vecinos que aportaran capital. Comentaba Pepe Soriano que, bueno, cuando fueron allí a recoger la ficha bancaria, el funcionario de turno les dijo, bueno, se arrepentirán. Han pasado 43 años y no es que nos hayamos arrepentido, ¿no? Sino es que estamos orgullosos de aquello que hemos conseguido, ¿no? Estamos orgullosos de un sueño haberlo convertido en una realidad de éxito, ¿no? ¿Por qué digo que hemos convertido un sueño en una realidad de éxito? Bueno, primero que nada porque tenemos 43 años y aquí estamos en el mercado. Continuamos en el mercado cuando otros, mucho más grandes que nosotros, han ido cayendo y han ido quedándose al margen, ¿no? Bueno, para qué repasar, ¿no? Pero acordémonos de Banesto, Bancaja, Alacán, Banco de Valencia y muchos más y ahora Anquia, ¿no? Bueno, pues eso, 43 años y continuamos en el mercado. Pero no es que continuamos en el mercado, es que han sido 43 años de generación de empleo, de contratación de personas. El año pasado contratamos, se incorporaron a la cooperativa 17 personas, más 17 personas que en un futuro inmediato, un año y medio más o menos, serán socios de Caixa Popular. Y no solo eso, es que continuamos abriendo oficinas. Tenemos 75 oficinas y ahora vamos a abrir dos. Una en el centro de Valencia, en la calle Cirilo Amorós y otra en Denia, ¿no? Y esta será la cuarta oficina que tengamos en las comarcas alicantinas. Bueno, pues eso, 43 años y continuamos abriendo oficinas cuando otros están cerrando, ¿no? Cuando otros están haciendo EREs, nosotros continuamos generando empleo. También porque aportamos al Estado, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que nosotros teníamos, las cajas rurales y las cooperativas de crédito, teníamos un fondo, un fondo que era o que estaba destinado a proteger los intereses de las personas que tenían el dinero depositado en las cooperativas de crédito y las cajas rurales. Cuando pasó todo lo que pasó con las cajas de ahorros y con algunos bancos, pues el Estado, a través del FROP, nos expropió este fondo y lo utilizó para establecer los esquemas de protección de los bancos que se habían quedado a las antiguas cajas. Y no es que se quedaran con eso, es que a fecha de ahora continuamos contribuyendo para poder cubrir las pérdidas que están generando las operaciones que se hicieron en esa época para cubrir las pérdidas que están haciendo aún a los bancos que en estos momentos, pues, como sabéis, son ya los siete bancos que quedan, ¿no? Por otro lado, también, nuestro modelo de negocio es un modelo que se ha estudiado, se ha estudiado en la Universidad de Valencia a través de un libro que hicieron dos catedráticos, un catedrático de la Universidad de Valencia. Además, sirve como caso en otras universidades, como, por ejemplo, SESIC, ¿no? Bueno, pues esto son algunos de los elementos por los cuales consideramos que Caixa Popular es una realidad de éxito. Pero para mí, el más importante no son estos elementos, que son importantes, pero para mí el más importante son esos 215.000 gracias que damos cada día a nuestros clientes, ¿no? 215.000 clientes de la comunidad valenciana, que son clientes de Caixa Popular y que le tenemos mucho que agradecer, ¿no? Porque gracias a ellos podemos estar aquí, donde estamos en estos momentos, y yo contándoos un poco qué es Caixa Popular. Situemos un poquito, os dejo aquí unas cuantas cifras del volumen y del tamaño que tiene Caixa Popular en estos momentos. Si hablamos de financiación, es decir, de los préstamos que damos a las familias, a las empresas, a los comercios, a los autónomos valencianos para poder continuar con su actividad y poder dar respuestas a sus necesidades, estamos en 1.307 millones. Estas cifras son al cierre del 2020, a diciembre de 2020. 1.307 millones de euros, que es con un crecimiento de un 15%, que está muy bien. Fijaros, en esta línea, durante la pandemia, Caixa Popular ha sido una de las pocas entidades, por no decir de las tres entidades, que hemos sido capaces de ayudar a nuestros clientes a través de las líneas ICO cumpliendo todo el cupo que nos habían asignado. Hemos hecho un esfuerzo importante para que nuestros clientes pudiesen aprovechar todas estas líneas ICO que había puesto en marcha el Estado, ¿no? Ha habido otras entidades muchísimo más grandes que no han sido capaces. Pues eso muestra esa actividad comercial y ese crecimiento del 15%. En el tema de ahorro, eso es el dinero que los clientes tienen en Caixa Popular, estamos hablando de 1.941 millones de euros, con un crecimiento de un 24%, que es una barbaridad. Eso quiere decir que casi un cuarto de todo lo que tenemos hemos crecido durante el año pasado, ¿no? Y eso es muchísimo. El negocio fuera de balance, es decir, pues planes de pensiones, fondos de inversión, estamos en casi 300 millones, 291 millones, con un crecimiento de un 20%, 19%. Como ya tenemos 75 oficinas, ahora vamos a abrir dos. Tenemos algo más de 215.000 clientes. Estos 215.000 clientes están concentrados en la provincia de Valencia y luego en cuatro oficinas que tenemos en Alicante, ¿no? Que es Alcoy, IBI, Villena, bueno, en tres, y ahora abriremos, y abriremos ahora, abriremos Denia. La tasa de mora, bueno, los resultados el año pasado fueron de 13 millones de euros, con un decrecimiento de un 7%. Este decrecimiento, para que nos situemos, hay entidades, pues como, si veis los datos del año pasado de CaixaBank, bajaron cerca de un 50%. Si veis, si veis los datos, por ejemplo, del Sabadei, bajó un 99%, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que estamos gestionando de manera correcta, porque además estos 13 millones son después de hacer todas las provisiones necesarias por si la mora o por si los préstamos que hemos ido dando, pues no son correctos. Pues bueno, esto muestra esa vitalidad que tenemos como empresa cooperativa que somos, además. Y la tasa de mora, pues la tenéis ahí, a cierre del año es un 3,04, eso está cerca de un punto por debajo de la media del sector y en estos momentos estamos en un 3,95, que aún es más bajo. Y esas son las personas que a finales del año pasado trabajábamos en Caixa Popular, 385, con un crecimiento de 17 personas. Claro, estas personas hay que tener en cuenta que cerca de 360 más o menos somos los socios de trabajo y las otras 25, 30 personas son que están en proceso de hacerse socios de trabajo. Y esto es importante porque son trabajos estables, remunerados de una manera adecuada y con unos niveles de desarrollo profesional y de formación elevado, ¿no? Estos son trabajos de los que ahora se le llama de caída y que van relacionados con el ODS número 8. Pero bueno, en esto el cooperativismo tiene esa ventaja de que las cosas son, en principio, para generar riqueza para las personas. ¿Cuáles pienso que son las claves del éxito de Caixa Popular? Claro, ¿vale? Aquí hay una, que es la primera, que tiene que ver con el modelo de propiedad como cooperativa que somos, ¿no? Somos una cooperativa de segundo grado, donde las personas que trabajamos, esas 380, casi todas, 360, somos socios de trabajo, junto con 150 cooperativas valencianas, algunas empresas que, aun no siendo cooperativas, comparten los valores y los principios de Caixa Popular, y alguna persona también, físicas del entorno de la gente que trabajamos en Caixa Popular, ¿no? Bueno, este es el modelo de propiedad. Claro, este modelo de propiedad en la que las personas somos, estamos, las personas, los que trabajamos somos los propietarios, es un modelo bastante extraño o bastante raro en el mundo financiero. En Europa solo hay dos, y no es casualidad, Caja Laboral en el País Vasco, Caja Laboral Popular, que es del Grupo Mondragón, y nosotros que nacimos a imagen y semejanza de la Caja Laboral. Bueno, esto tiene una serie de ventajas. La empresa es nuestra, con lo cual eso genera mayor implicación por parte de las personas que estamos ahí, implicación en todos los sentidos, mayor motivación, un compromiso también elevado, una ilusión que nos permite poder avanzar e innovar en la entidad, ¿no? Uno de los elementos importantes es la innovación, y si estamos todos los días las personas, las 360 personas, pensando en cómo mejorar la manera de trabajar de Caixa Popular, pues eso siempre lleva a mejoras que nos permiten, pues, continuar avanzando y, a pesar de nuestro tamaño, poder competir en el mercado, ¿no? Pero aquí hay un elemento también, desde mi punto de vista, que es muy importante, y es que nosotros mismos, nosotros, las personas que trabajamos, somos los dueños de nuestro destino. Nosotros podemos decidir si continuar por un camino o continuar por otro camino, ¿no? Y eso, para mí, es importante, porque entre todos hacemos y decidimos cuál será el futuro de Caixa Popular. Otro elemento importante de este modelo de propiedad, y esto me gusta resaltarlo, aquí lo vais a entender, aquí posiblemente no haría falta que lo mencionase, pero en otros sitios sí que es importante, ¿no? Porque aún se tiene en muchos sitios que no tienen esa cercanía con la economía social y con el cooperativismo, pues se piensa que las cooperativas continúan siendo asamblearias, y cuando digo asamblearias me estoy refiriendo a que decisiones, que la mayor parte de las decisiones, disculpad, pasan por la asamblea, y eso no es así. En las cooperativas que tienen unos niveles de gestión elevados y unos niveles de gestión muy profesionalizados, cada uno tiene su rol profesional, y en su parcela, una parcela que está delimitada por el funcionamiento de la cooperativa, él es el que decide, y los demás pueden aportar sugerencias, pueden hacer comentarios, pero no deciden, el que decide es la persona que tiene la responsabilidad de decidir. Bueno, esto está muy claro en Caixa Popular y cada uno tiene su rol profesional y su rol social, su rol social de manera que participa a través de los sistemas de participación establecidos, sabiendo que no tiene por qué entrar en las parcelas de decisión de los demás. Y esto, la verdad es que, a Caixa Popular, desde el principio, nos ha ayudado mucho. Y lo vais a entender rápidamente a lo que me estoy refiriendo. Si yo, por ejemplo, soy el que decide la compra de un boli, si decido si el boli es blanco o es azul, pues soy yo, no es mi compañero del departamento de negocio, no es mi compañero del departamento de personas, soy yo el que decide eso y no podemos votar para decidir si un boli es blanco o es azul. Otro elemento para mí fundamental del modelo de propiedad es una cosa que cada vez tiene más peso en todo tipo de empresas. Es la alineación de todas las personas que trabajamos, la alineación con los valores y con los principios de la organización y la coherencia entre aquello que hacemos y lo que decimos. Esto es importante porque cada vez más, cada vez más, este elemento tiene que ver con la reputación de las empresas. Y la reputación de las empresas es uno de los activos intangibles que más peso tienen en la valoración global de una empresa. Por tanto, es importante ser coherente en aquello que hacemos y lo que decimos. Y para ello, toda la organización tiene que estar alineada y ir en la misma línea. Esto, una cooperativa, lo permite. Y otro tema importante es la actitud. Ya os lo he comentado antes. Si somos todos propietarios, la actitud es siempre positiva y es siempre hacia adelante. Aportar lo máximo que podamos por ese beneficio y ese bien común. ¿Cuál es otro de los elementos fundamentales del éxito de Caixa Popular? La cultura de la empresa. Todas las personas que trabajamos en Caixa Popular, todas no, pero el 99% de las personas que trabajamos en Caixa Popular somos universitarios. Pero no por el hecho de tener un título universitario, sino porque a los universitarios se nos presupone la pasión por aprender, la pasión por ir, por buscar más allá, por tener curiosidad en la vida, ¿no? Y en un entorno como el actual, tan cambiante, tan volátil, esto es fundamental porque tenemos que estar aprendiendo todos los días porque todo esto avanza muy rápido. Y además, tenemos que ser curiosos, tenemos que entender y ver, y todo aquello que pasa en la sociedad, ser capaces de extraer los aprendizajes y trasladarlos a la organización, ¿no? No nos podemos quedar parados porque si nos quedamos parados van a venir otros que nos van a adelantar por todos los lados, ¿no? Pues este tema de, esta curiosidad, este tema por cuestionar las cosas como las hacemos es fundamental para continuar avanzando. Pues bueno, esa es una de las características. Y en esta línea, cuando hablamos de este tipo de aspectos, hay un elemento que también es importante, ¿no? Que lo digo un poco más abajo, es esa tolerancia al error. Si lo que decimos es, oye, hay que ser curiosos, hay que cuestionarse las cosas, hay que hacer las cosas, si nos equivocamos, pues tenemos que ser capaces de tolerarlo y no tenemos que recriminar ese error. Lo que hay que hacer es aprender del error. Y si nos cuesta dinero, nos cuesta dinero, pero hay que ser que sea el menos posible, pero aprender para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Porque el aprendizaje y la innovación son fundamental, ¿no? Y esto tiene que ser así porque es que si no nos quedamos parados y nos adelantan, como ya os he dicho, por todos los lados. Otro aspecto que tenemos interiorizado en nuestra cultura de empresa, o sea, yo he puesto aquí prevenir antes que curar y he señalado los familiares. Esto lo que quiere decir es que nosotros pasamos nuestra promoción interna y nuestra evaluación del desempeño, lo pasamos en el mérito, en la meritocracia, ¿no? Entonces, una manera de evitar que esta evaluación del desempeño o que esta valoración de cada una de las personas que trabajamos en Caixa Popular pueda verse afectada es a través de esos lazos familiares, ¿no? En Caixa Popular no puede entrar ninguna persona que tenga una relación de parentesco de primer grado con una persona que ya está trabajando en Caixa Popular. ¿Por qué? Bueno, os lo he comentado, os lo he comentado. Imaginaros que mi mujer o mi pareja fuera mi directiva que me tiene que evaluar a mí, mi desempeño y, además, no solo evaluar, sino proponer mi nivel salarial en función de las responsabilidades. Pues, claro, la evaluación difícilmente va a ser objetiva. No porque lo favorezca, sino a lo mejor, pues, para que no piensen que lo favorezca, para, al revés, ¿no? Exigirle más de lo que le exigiría a otro colaborar. Bueno, pues, para evitar este tipo de cosas no pueden entrar familiares de primer grado. Claro, me podréis decir, vale, vale, pero con una plantilla relativamente joven como la nuestra, que es una media de 32 años, una plantilla relativamente joven, claro, se pueden producir dentro de la organización parejas, efectivamente, se pueden producir. En este caso, no vamos a despedir a nadie, ¿no? Aunque es verdad que hay empresas que lo hacen, pero nosotros, esa no es nuestra filosofía. ¿En estos casos, qué hacemos? Pues, lo que hacemos es que no trabajen en la misma área y que no haya, y sobre todo, que no haya dependencias directivas o jerárquicas de unos y otros, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. Otro elemento interno es la equidad y la transparencia salarial. Y aquí esto va en dos líneas, ¿no? Cuando hablo de equidad y hablo de la brecha entre géneros, Y para evitar este tipo de cosas, como os he dicho, aquí en Casa Popular, la valoración es a través de la meritocracia, ¿no? A través de la evaluación del desempeño. Pero, además, es que cada año se publica los niveles salariales en los que tiene que estar todo el mundo en función de la responsabilidad que tienen en la organización. De esta manera, cualquier, por decir algo, ¿eh? Técnico de departamento, sea hombre o mujer, sabe qué tiene que cobrar. Y si no estuviese en la media, que es de lo que tienen que cobrar, pues, entonces, puede exigir estar en la media, que es lo que tenemos que estar todo el mundo. Bueno, esto es un elemento. Y otro elemento de equidad y de transparencia es la publicación de los niveles salariales que tenemos dentro de la organización. El abanico, el abanico salarial. Para que tengáis el dato, en nuestro caso, la diferencia entre el que menos cobra, que sería el baremo 1, y el que más cobra, que es el director general, es de 1 a 5, ¿no? Bueno, la economía del bien común habla de 1 a 10 y luego, si nos vamos a las empresas del IBEX, pues, nos encontramos disparidades de 1 a 122, como salió el otro día alguna empresa, o incluso de 1 a 300, ¿no? Pues, bueno, nosotros apostamos por esta equidad en este sentido de las cosas, ¿no? Porque pensamos que el que más aporta no aporta 300 veces más que el que menos, eso está claro, ¿no? Otra de nuestras apuestas de nuestra cultura de empresa es el desarrollo profesional a través de la cantera, ¿no? Claro, esto lo que hace es que dentro de la organización la gente pueda tener claro cuál es su carrera profesional en la organización, ¿no? Y en este sentido, no solo en horizontal, hemos establecido una serie de responsabilidades cruzadas, una serie de responsabilidades que nosotros llamamos matriciales, que nosotros llamamos a modo de organización líquida, por el cual los compañeros, con independencia de su nivel de responsabilidad, pueden participar en proyectos, proyectos que son estratégicos para la organización y que son transversales, o en otra figura que nosotros les llamamos especialistas, que al final son responsables de segmento, que estos especialistas y sus equipos tienen capacidad de decisión sobre las estructuras verticales de la organización, como son las áreas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que un especialista, hablemos del especialista autónomo, puede tener una idea relacionada con la responsabilidad social y con los autónomos, me viene a mí y me dice, oye, Paco, pienso que podemos hacer esto así, así, así. Si me convence, lo hacemos. Que yo no le convenzo y le doy argumentos que a la persona, al responsable del segmento, no le convencen, pues se traslada al equipo de negocio, al comité que tenemos, un comité específico para esto, y es el comité el que decide. Y normalmente la experiencia es que lo que dice el especialista y su equipo es lo que el comité de negocio aprueba, ¿no? Pues, bueno, estas son maneras de generar y estas personas, pues, por estar ahí, tienen más responsabilidades y tienen niveles salariales y de prestados superiores a si no estuvieran. Eso también es, pues, esa promoción horizontal que también hace falta en las organizaciones. ¿Y todo esto en qué se apoya? Pues ya lo hemos hablado, en la autonomía y en la responsabilidad, ¿no? Cada uno en su parcela tiene capacidad de decisión y autonomía para aplicar aquello que dentro de su parcela de responsabilidad puede hacer. Y todo esto, como os estoy diciendo, viene acompañado por la responsabilidad y se nos exigen resultados en función de nuestras responsabilidades y nuestros objetivos, ¿no? Con lo cual, podemos hacer y podemos gestionar a nivel, dentro de nuestras responsabilidades para conseguir aquello que nos marquemos nosotros mismos, porque los objetivos, hay unos objetivos globales de organización, pero luego hay objetivos personales que nos establecemos nosotros en colaboración con nuestro directivo, ¿no? Lo que hablábamos antes de la tolerancia al error, la gestión transparente y participativa, como cooperativa, evidentemente, la participación es clave y es uno de los principios del cooperativismo, pero la transparencia es también un elemento importante, la información y la formación es importante, pero esto luego hay que aterrizarlo y llevarlo al día a día. Y, por ejemplo, ¿cómo se aterriza eso en Caixa Popular? Bueno, como ejemplo os daré que el director general la misma presentación de seguimiento que realiza en el Consejo Rector cada mes la envía a todos los socios de Caixa Popular, de manera que todos los socios de Caixa Popular sabemos en cada momento cuál es la gestión y los puntos fuertes y los puntos débiles del mes, ¿no? Con lo cual tenemos información completa que nos permite actuar con más autonomía y más responsabilidad dentro de nuestro ámbito de actuación porque sabemos cuál es la situación global. Eso, además, implica, pues, como os decía antes, adhesión al proyecto porque nos sentimos partícipes de lo que se hace. Y, finalmente, otro de los elementos importantes es el desarrollo de las personas, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y, más aún ahora, con todo lo que tiene que ver con las habilidades transversales que se llama ahora, ¿no? Y, de hecho, en esta línea nosotros lo que hemos decidido dar un paso más y esta formación que desarrollamos en Caixa Popular, formación en temas de liderazgo, gestión de equipos, pues, también de habilidades personales como comunicación o diseño y tal, este tipo de cosas hemos decidido abrirlas a las empresas y organizaciones que están cercanas a Caixa Popular, ¿no? Esta formación que damos, hemos creado lo que denominamos Campus Caixa Popular, que no es más que reservar una serie de plazas en nuestros cursos, cursos que tienen que ver con este tipo de cosas para, bueno, cooperativas, gente de cooperativas socias de Caixa Popular o de organizaciones que estén a nuestro alrededor. De manera que, si eso para nosotros es importante, entendemos que para otras organizaciones también puede ser importante y pueden aprender. ¿Qué más? Bueno, otra clave del éxito es nuestra estrategia por la diferenciación. Ya habéis visto que somos relativamente pequeños, con lo cual no podemos competir por precio porque siempre va a haber alguien que va a tener unos precios más agresivos que nosotros ni por tamaño. Nuestro tamaño es el que es y no podemos competir con los grandes monstruos financieros que hay en estos momentos en el mercado y mucho menos con los monstruos financieros que están viniendo, ¿no? Como Google Apple o Samsung que están entrando en el mundo financiero y, bueno, pues ahí es difícil competir por estos dos elementos. Nuestra estrategia siempre ha sido la diferenciación. Diferenciación desde nuestros principios que, por ejemplo, pues desde que nacimos abrimos todas las tardes, ¿no? Abrimos todas las tardes e incluso hemos llegado a abrir los sábados. Pues, bueno, eso ya es un elemento de diferenciación. Otro elemento de diferenciación es la apuesta por la proximidad y el servicio al cliente, ¿no? Una apuesta por la proximidad y conocimiento de nuestro entorno. De hecho, nuestras oficinas son la oficina de Gandía, la oficina de Alacuas, no la sucursal 224 o la 72, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos estar cerca de las organizaciones, cerca de las personas que viven en nuestro entorno para que nos vean como una entidad próxima y para ello hay que apostar y hay que apoyarlas, ¿no? Hay que apoyarlas de distintas maneras que lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Y ese ADN asociativo que hemos hablado, ¿no? Creemos que las asociaciones son son el son la manera que tenemos las sociedades de poder generar una cohesión social, ¿no? Generar aquello que a mí me gusta denominar y que no es mío que es de Alfredo Mínguez que fue presidente de la Fundación Norte a Sud la amistad cívica, ¿no? Que es esa relación entre las personas que generan una cohesión social y que han demostrado aquellas poblaciones durante esta pandemia en aquellas poblaciones donde el tejido asociativo era fuerte donde ha demostrado su papel para poder dar apoyo y ayuda a las personas que más lo han necesitado, ¿no? Para hacer esas compras a las mayores que no podían salir para llevar las medicinas bueno esto se ha hecho desde el mundo asociativo donde las administraciones a todo no pueden ayudar pues es una manera de ayudar y de eso nosotros nos lo creemos y las apoyamos y las intentamos hacer que, bueno que puedan funcionar, ¿no? Claro esto no es una cosa de ahora y esto al final también da respuesta y se ve en el apoyo que tienen las asociaciones con Caixa Popular para que tengáis el dato Caixa Popular tiene una cuota de mercado en la provincia de Valencia de cerca del 6% no llegamos 5,50 5,60 cuota de mercado en el caso de las asociaciones estamos en el 31% y en las cooperativas estamos en el 33% eso quiere decir que el 33% de las cooperativas que hay en la provincia de Valencia son clientes de Caixa Popular y el 31% de las asociaciones eso es mucho, ¿no? Bueno y otro elemento importante es las personas en la persona en el centro y digo la persona y no el cliente porque al final un cliente no deja sobre todo en empresas de servicios como las nuestras un cliente no deja de ser una persona tú no te quitas tú no te quitas la gorra de cliente y luego eres la persona no, eres todo junto tú tienes un entorno tienes un tienes un entorno tienes unas amistades tienes una economía como persona, ¿no? y tenemos que ver a esa persona desde ese paraguas completo desde esa visión 360 y aquí cuando hablo de personas hablo también a nivel interno como a nivel externo y en el caso de nivel interno por ejemplo nosotros de las seis políticas estratégicas que tenemos hay una la primera que es crecer en felicidad esa es una política estratégica que lo que pretende es que las personas que trabajamos en Caixa Popular seamos felices tanto a nivel profesional como a nivel a nivel personal ¿no? y entendedme claro para ser felices no es decirlo y ya está hay que decirlo y poner los mecanismos suficientes y necesarios para poder para poder trabajarlo no tenemos tiempo pero eso nosotros lo trabajamos a través de lo que llamamos la rueda de la felicidad que son distintos aspectos que se trabajan aspectos que tienen que ver con la conciliación familiar con el desarrollo profesional con la formación con las lecturas con el ambiente con la regla de vida con los caminos hacia la felicidad bueno distintos aspectos que trabajamos y que luego y que luego en esa evaluación del desempeño que os comentaba que hacemos anualmente todas las personas los valoramos y los trabajamos para ver si lo estamos cumpliendo porque al final ¿para qué estamos trabajando? ¿para qué queremos estar en caixa popular? ¿para ganar dinero? no tenemos que estar para ser una entidad con mayor implicación e impacto social para ser felices ¿no? pues bueno eso a nivel interno y a nivel externo lo mismo a nivel externo aquí lo que hacemos es tener en cuenta las necesidades de los grupos de interés con los que trabajamos y para esto hemos hecho un trabajo importante de grupos de interés importante para todas sus expectativas todas sus necesidades trasladarlas e incorporarlas a nuestra estrategia ¿no? al incorporar a los grupos de interés a nuestra estrategia estamos supongo que lo habréis trabajado en el máster ¿no? pero estamos consiguiendo pues una mejor utilización de los recursos una reducción de los riesgos una innovación estamos autogenerándonos exigencia con lo cual nos hacemos cada vez mejores teniendo un impacto cada vez mejor en la sociedad ¿no? rendiendo los impactos negativos y fortaleciendo los positivos y para esto lo que hay que hacer es preguntar preguntar a los grupos de interés saber qué quieren e integrarlos en nuestra estrategia de nuestra estrategia empresarial bueno pues esto es otro elemento que creo que es una de las claves del éxito de la organización bueno ya habéis visto el tamaño que tenemos frente a los grandes monstruos la diferenciación es una manera de continuar estando en el mercado pero hay otro que es un principio del cooperativismo que es la intercooperación ¿no? que en el fondo son las alianzas yo lo digo bueno pues intercoopera y llegaremos más lejos efectivamente solos es difícil solos podemos ir rápido pero es difícil llegar lejos porque necesitamos con nuestro tamaño siempre hay más grandes que van más rápido que nosotros o más fuertes que te pueden empujar y sacar pero si vamos en grupo si vamos en grupo si vamos en alianza cada uno puede aportar lo mejor de cada uno de nosotros para poder continuar e ir hacia adelante ¿no? Caja Popular pertenece a la asociación de cajas rurales y de cajas rurales de cooperativas de crédito ¿no? aquí lo que digo que con la familia es mejor somos 29 cajas rurales que tenemos que nos hemos aliado para generar sinergias sinergias que tienen que ver con varios aspectos pero principalmente con tres ¿no? tenemos un banco que se llama que es el banco cooperativo que es un banco que solo tiene dos oficinas y que nos hace de entidad representativa frente a organismos pues regulatorios o organismos de carácter comercial por ejemplo el banco cooperativo está representado en Sermepa Sermepa es la sociedad de visa en Europa ¿no? pues el banco cooperativo forma parte de ahí caixa popular sola no podría estar el banco cooperativo es el que tiene las gestoras la gestora del fondo que es cooperativo es la que pertenece al banco cooperativo y nosotros los fondos sostenibles o los fondos de inversión que comercializamos vienen de esa gestora que solo caixa popular no podríamos tener ¿no? bueno pues es una función del banco cooperativo luego tenemos una compañía de seguros que es Rural Grupo Asegurador RGA que algunos los conoceréis aquellos que se han ido aficionados al ciclismo porque tiene un equipo profesional que bueno compite a nivel internacional en las primeras pruebas ciclistas mundiales el Tour de Europa el Giro o la Vuelta a España RGA lo que nos proporciona son los seguros que vendemos a través de nuestras oficinas y finalmente tenemos una empresa informática que se llama Rural Servicios Informáticos que es una empresa que tiene 300 personas trabajando y que nos provee de toda la infraestructura tecnológica de las entidades que pertenecemos al grupo para que os hay un dato aparte de promocionar o promocionar no de proveer de proveer la el sistema operativo que utilizamos en las cajas las cooperativas de crédito además de proveernos a nosotros proveemos a terceros terceros que algunos os sonarán como por ejemplo la Sareb la Sareb es el banco malo el banco que se quedó con los activos de las cajas y que ahora pues sabéis que hemos tenido que asumirlas a nivel gubernamental la duda que tenía pues la informática de la Sareb es es nuestra es de RSI o por ejemplo Evobank Evobank un banco digital la informática de Evobank es la informática de RSI o Pichincha Bank Pichincha Bank es un banco ecuatoriano ¿vale? que tiene en España unas 50 oficinas pues la tecnología que utiliza Pichincha Bank que es una tecnología de RSI con esto os quiero decir que la tecnología que tenemos en Caixa Popular la banca a distancia los cajeros o el aplicativo que tenemos en las oficinas es una tecnología que está al nivel de cualquier entidad financiera y que nos permite proveer los servicios los servicios financieros que requiere cualquier empresa o cualquier particular en estos momentos en la sociedad valenciana ¿no? bueno pues eso lo podemos hacer si estamos en grupo si es lo que hay popular pues sería un poco más complicado más en un sector donde el tema normativo está cambiando cada día y hay que implementarlo a nivel del aplicativo que tenemos ¿no? y eso es complejo otro y un paso más que hemos dado y es que algunas no todas algunas de las cajas que pertenecemos a la Asociación Española de Cajas Rurales hemos establecido un fondo de solidaridad de 300 millones de euros de manera que si alguna de las entidades tuviese problemas pues de manera automática pondríamos el dinero para poder ayudarla y que esos recursos no tengan que proceder del bolsillo de todos los contribuyentes ¿no? esto para mí a veces queda un poco extraño pero para mí esto es un ejercicio de responsabilidad con la sociedad porque no queremos que si alguna de nuestras entidades socias tiene algún problema tenga que venir el Estado a poner más dinero porque ya ha puesto mucho ¿no? nosotros sabemos lo que nos cuesta poner ese dinero preferimos tener ahí un fondo y si hiciese falta poder poder que esperemos que no poder echar mano de ellos claro estos mecanismos también tienen una contraprestación y es que si hay alguna organización una entidad que le tenemos que apoyar con este fondo pues lo que es la gestión pasaría a ser tutelada directamente por todo el grupo ¿no? y este fondo ¿qué nos obliga? nos obliga a ser mejores ¿por qué? porque claro yo me fío de mis socios pero si son transparentes conmigo si tienen los números están todos alineados en la misma práctica si todos tenemos los mismos sistemas pues eso podemos revisarlos y como eso se puede por los mecanismos que se han puesto pues eso da confianza y nos ayuda a ser mejores porque siempre nos puede decir oye esto hay que mejorarlo bueno pues eso es lo que lo que lo que pretendemos con esta acción de solidaridad ¿no? y finalmente otra de los elementos importantes es este ¿no? alíate con los que saben y consigue tus metas la acción popular como habéis visto tenemos una visión clara que es ser la entidad con mayor implicación e impacto social y para ello pues tendríamos que saber de muchísimas cosas y ser buenos en muchísimas cosas pero no lo podemos no lo somos nosotros somos buenos en temas financieros de temas de gestión pero en temas que tienen que ver con la sociedad con ayudar a los demás pues ahí no somos expertos para ello lo que tenemos que hacer es buscar esas alianzas que permitan conseguir los objetivos que pretendemos y hacerlo de una manera que nos ayude a mejorar a todos ¿no? y por eso pues por ejemplo nuestra alianza con la Fundación Horta Sud para promover todo el tema del asociacionismo ellos son expertos en en asociacionismo y en participación y como nos lo creemos pues apoyamos a esta organización o nuestra alianza con la Fundación Nova Terra ¿no? una alianza que basada en la línea de caminos hacia la dignidad que seguramente ya conoceréis o a través del proyecto Dornan Prenn que es un proyecto que fue iniciativa de Caixa Popular y que pusimos en en marcha en colaboración en alianza con la Fundación Nova Terra y que lo que hace personas en este caso mujeres que están en riesgo de exclusión financiera y que puedan tener una iniciativa de carácter emprendedor pues ayudarles desde la puesta en marcha de la idea de la puesta en marcha y de la desarrollo de la idea desarrollo del plan de negocio del producto mínimo viable la financiación de ese proyecto y un y un y un mentoring o un tutorizaje de la empresa durante los primeros años de vida de manera que el riesgo de fracaso se minimice lo máximo posible porque somos conscientes que una persona que está en una situación compleja no puede fallar de nuevo y encima endeudarse con lo cual bueno hacemos ese mecanismo y ese seguimiento para poder hacer que la gente pueda tener su proyecto de vida ligado a un emprendimiento y minimizar los riesgos pues eso Caixa Popular solo no lo puede hacer necesita de unos aliados que en este caso es la Fundación Nova Terra para poder desarrollar este tipo de cosas bueno eso es otro de las claves del éxito esa alianza con otros a nivel técnico tecnológico de negocio como puede ser la Asociación Española de Cajas Rurales o a nivel social con organizaciones de nuestro entorno más cercano y que comparten valores la profesionalidad del consejo del consejo rector esta para mí es una de las piezas también claves ¿no? el consejo rector de Caixa Popular está compuesto por doce personas doce personas que seis de ellas provienen del mundo cooperativo y son directores financieros o gerentes de cooperativas y de algunas tan importantes que seguro que las conocéis como por ejemplo de Consum el director financiero de Consum forma parte del consejo rector de Caixa Popular y en este caso además es el presidente ¿vale? o el director financiero por ejemplo de Grupo Sorolla que es un grupo educativo pues también forma parte de Caixa Popular o el director financiero de Florida que es una universidad cooperativa que existe en Catarroja pues también forma parte del consejo rector de Caixa Popular junto con seis compañeros de Caixa Popular seis socios de trabajo que tienen una formación en temas de carácter financiero porque suelen ser normalmente suelen ser directores de departamentos o directores de oficinas que tienen un conocimiento de lo que es una cuenta de explotación de que es un balance igual que los gerentes o los directores financieros de las cooperativas porque al final la función del consejo rector que es una función primordial y por donde fallaron con muchas de las cajas de ahorros es el control y el seguimiento de la marcha de la entidad y eso es importante porque tienen que servir de contrapeso o darles sus opiniones y votar cuando tengan que votar cuando tengan que decidir sobre distintos aspectos con conocimiento y buscando el bien de la organización pues bueno eso para mí es una garantía del éxito y yo siempre digo lo mismo a mí si algo pasara en Caixa Popular a mí no me podrían decir que es que las personas que estaban en el consejo rector y que votaron no sabían saben saben y tienen conocimiento y saben muy bien lo que votan y lo que deciden no me valdría aquello de que no sabían sí sí firmaban y ya está no no saben y para mí esto es fundamental porque eso evita que genera contrapesos y visiones distintas que ayudan a que todo vaya de una manera más ordenada y mejor ¿cuál es otra de las claves del éxito? yo creo que aquí es un elemento de diferenciación y en el que Caixa Popular estamos apostando estamos apostando en todos los niveles no sólo porque la responsabilidad social y el compromiso social sea una cosa que hacemos sino porque la tenemos integrada en toda la organización y de hecho pues yo por ejemplo formo parte del equipo de dirección de la entidad y mi cargo es responsabilidad social y relaciones institucionales pues eso muestra el peso que para Caixa Popular tiene todo este tipo de cosas de las que estamos hablando y que pensamos que son elementos que nos diferencian de la competencia y que son difíciles de copiar porque al final la tecnología es cuestión de dinero o el tamaño es cuestión de ser cada vez más grandes pero esta cercanía esta proximidad este elemento diferencial donde apelas a la relación de las personas a los sentimientos de las personas a la experiencia del cliente son complejas de copiar también para que tengáis el dato Caixa Popular hay un estudio a nivel estatal donde se mira el nivel de satisfacción de experiencia del cliente que tienen los clientes valga la redundancia con las distintas entidades financieras bueno a nivel nacional con todas las que hay Caixa Popular es la segunda y a distancia de la tercera es la segunda y es la primera y es la primera con oficinas con esa relación directa con el cliente la primera es ING la segunda es Caixa Popular ING que sabéis que no tiene oficinas físicas tiene algunas pero muy poquitas con lo cual la relación es sobre todo de carácter online la primera Caixa Popular bueno eso dice de esa proximidad y de esa estrategia de ese servicio 5 estrellas que queremos prestar que como todo tendremos nuestros fallos tendremos nuestros errores pero tenemos que ir mejorando y queremos y apostamos por ello bueno el compromiso social es otra de nuestras claves del éxito pienso yo y ya os he explicado la visión ese para qué y cómo que son esas dos preguntas poderosas que toda organización se tiene que hacer nosotros la tenemos claro lo que ya hemos hablado las empresas las empresas las organizaciones no son un logo no son un edificio son las personas que hay detrás y son esas personas que además te hacen de embajador de marca no es lo mismo una persona que esté satisfecha que esté contenta con su puesto de trabajo o que esté orgullosa de su organización no es lo mismo que una persona que no lo esté lo que se le transmite al cliente a nivel de comunicación cuando interactúa es totalmente distinto ya sea lo que ahí hablábamos antes de la coherencia ¿no? pues bueno este elemento de las personas yo creo que es fundamental para poder tener claro el objetivo y el impacto de Caixa Popular y para hacer transmitir eso que somos ¿no? que somos que todos seamos esos embajadores de marca que pensamos y no solo las personas que trabajamos en Caixa Popular sino nuestros clientes puedan vivirlo y puedan también convertirse en ese canal de prescripción o de trasladar a la sociedad lo que lo que lo que es Caixa Popular ¿no? de hecho el nivel de valoración con estrellitas eso que hace Google y tal estamos en un 437 sobre 5 que para una entidad financiera es muchísimo cuando la reputación de las entidades financieras está bajísimo está por los suelos ahí nosotros estamos muy alto ¿no? tendremos nuestros fallos evidentemente como cualquiera pero bueno nuestro objetivo es ese ¿no? las personas son Caixa Popular las personas tanto a nivel interno como a nivel externo y no los clientes que os lo he dicho los clientes están los clientes es una faceta de las personas ¿no? las personas es mucho más amplio luego nuestro compromiso también va por la generación del valor de la sociedad ¿no? y aquí desde distintas maneras el apoyo a nivel por nuestra propia actividad por las cosas que hacemos y como las hacemos que ahora lo veremos y por ese apoyo a la sociedad ¿no? esa inversión que hacemos en las organizaciones y en nuestro entorno más cercano para apoyarlas y hacer que esta sociedad sea mejor algunas de las cosas que hacemos a través de esa generación de valor ¿no? a través de la actividad bueno esto ya hemos hablado ¿no? la creación de puestos de trabajo continuamos creando puestos de trabajo las políticas de inversión productiva ¿esto qué quiere decir? nuestras políticas comerciales internamente se le llaman riesgos de préstamos se dedican a la generación y a la producción no a temas de carácter especulativo claro esto dicho así dice bueno ¿pero eso qué es? pues eso dicho así significa que por ejemplo nosotros no hemos invertido o no durante la crisis anterior no habíamos invertido en suelo para construir suelo para construir viviendas grandes promociones solo rústico que no valía nada para convertirlos en paes y conseguir un pelotazo ¿podíamos haberlo hecho? sí ¿teníamos presiones para hacerlo? sí ¿teníamos clientes que nos pedían poder hacer eso? sí pero nuestra opción es generar generar inversión productiva para generar riqueza en la sociedad y pensábamos que esa no era la línea esto luego también va relacionado con otros aspectos que te afectan a la hora de tomar decisiones por ejemplo nuestra política de préstamos hipotecarios siempre ha sido la misma y la hemos mantenido a pesar de las circunstancias ¿no? y es ofrecer como máximo el 70% del valor de tasación o del valor de compra cuando en otras entidades ofrecían el 100% o el 120% del valor de tasación o el valor de compra porque se pensaba que siempre iba a subir y que eso estaría cubierto bueno luego se ha visto que la realidad no es así ¿no? a nosotros eso junto con la política de no dar más del 30% que la cuota de los préstamos no supere el 30% de la renta disponible junto con estas políticas nos ha llevado a que cuando en 2009 2010 la época de la crisis no hiciésemos desahucios traumáticos no tuviésemos afectación porque lo habíamos trabajado de una manera distinta claro ahora a posteriori es fácil pero en ese momento no era nada fácil porque eso te significaba perder clientes una familia que toda la vida había sido clienta de la entidad y que llegaba el hijo y quería una vivienda y le decías que no le podías dar la vivienda si no eran estas condiciones pero decía che pero si aquí al lado no me conocen la entidad en la esquina no me conoce y me da el 120% puedo comprarme la vivienda poner los muebles y comprarme el coche pues perdías clientes sí es verdad que algunos de esos clientes que al final de hecho menos mal que te hice caso pues luego te lo han agradecido y otros que te han dicho al revés ojalá te hubiese hecho caso pues bueno esas políticas para nosotros que a corto plazo van en contra de la cuenta de explotación pero a largo plazo te benefician la inversión en el entorno una de las decisiones que también hemos tomado a nivel comercial es que los préstamos para las empresas para los comercios para los autónomos o para las familias como máximo los podemos dar a empresas familias y tal que estén como máximo 40 kilómetros de una de nuestras oficinas y por qué hemos hecho esto porque pensamos que hay que generar riqueza allá donde estamos y en los entornos más cercanos porque van a ayudar a mejorar la sociedad más cercana que al final es donde viven nuestros clientes donde viven donde vivimos las personas que trabajamos y no en otros sitios que posiblemente nos generarían más inversión o nos generarían más rendimiento pero que están lejos y no aportan esa implicación y ese valor social que hablábamos al principio bueno pues eso son políticas de concreción de todo lo que hemos estado hablando las restricciones de sectores esto ya es algo más común en estos momentos pero por ejemplo nosotros desde hace muchísimos años no invertimos en empresas que produzcan armas o componentes para armas o no o no trabajamos con empresas que favorezcan la trata de personas ¿no? que a través que a través de cenaes como la hostelería o la restauración pues detrás hay prostitución o otros elementos o elementos de trata de personas pues eso no trabajamos o no trabajamos con empresas de juego online ¿no? o de máquinas tragaperras bueno son decisiones que tomas que en algún caso nos han supuesto pues tener que renunciar a clientes con unos que generaban muchos ingresos pero pensamos que hay otras cosas que están por delante de este tipo de hay otras cosas que están por delante del dinero y del último euro que nos genere ¿no? pues bueno eso son cuando hablo de restricción de sectores luego otro elemento que pensamos que también es una plasmación de toda esta política son los productos específicos para generar economía en el entorno ¿no? junto con los comerciantes generamos y esto también forma parte de esa integración que os hablaba de los grupos de interés ¿no? junto con los comerciantes generamos hace ya algunos años la tarjeta de compra local y era un producto bueno es un producto que le permite al comercio de proximidad al comercio del barrio o de las poblaciones o de las poblaciones financiar en seis meses sin intereses las compras en sus comercios y a unas tasas razonables ¿no? de manera que puedan competir frente a grandes superficies o centros comerciales con estos sistemas estos sistemas de pago o la generación por ejemplo ahora con el tema de la pandemia del COVID ¿no? la generación de sistemas de ayudas que se canalizan a través de una serie de productos que tenemos de unas tarjetas que tenemos para la compra y revitalización del comercio local de hecho prácticamente en todas aquellas en las que estamos tenemos un sistema como este y este sistema al final lo que es esas ayudas que están poniendo las administraciones sobre todo los ayuntamientos para fortalecer y mantener al tejido comercial de la población gestionarlas o vehicularlas a través de una tarjeta de pago que solo se puede utilizar en los comercios de la población con lo cual ese apoyo del ayuntamiento o de la institución local se revierte directamente en el comercio local sin necesidad de trámites complejos nada porque a través de un TPV normal o un datáfono pueden pagar y ya está y eso se contabiliza todo de manera automática quitando pues tareas burocráticas como se decía antes con los tickets o con los vales y de manera que podemos apoyar de una manera eficiente y rápida al comercio local bueno otro elemento de los que tenemos son ventajas para las cooperativas ya os he hablado de la cuenta de mercado que tenemos en cooperativas y esto es por este tipo de cosas esas ayudas que tenemos a la asociación de las cooperativas en las distintas federaciones federaciones sectoriales del cooperativismo pues eso Caixa Popular aquellas cooperativas que fueron parte del tejido social y son socias de Caixa Popular pues eso da un complemento y ayuda a esa asociación porque pensamos que la intercooperación y estar asociado pues es importante o también ese tipo de ventajas que damos también esas subvenciones a aquellas cooperativas que siendo socias de Caixa Popular hacen auditorías porque pensamos que las auditorías es una manera de mejorar la gestión de las cooperativas y cuando mejores sean el modelo cooperativo más resistente y más reforzado sale pues bueno financiamos una parte de estas auditorías o también apoyamos por ejemplo a que formen parte la cuota que tienen en los institutos tecnológicos la innovación para nosotros es un papel fundamental y pensamos que tenemos que apoyarlo a través de estas iniciativas bueno son algunos de los elementos además de productos y servicios específicos para cooperativas socias que tenemos para poderlos ayudar y no solo a las cooperativas sino también a los socios de las cooperativas ¿no? bueno al final es una apuesta por el cooperativismo y luego también tenemos una serie de productos con contenido con contenido con contenido social ¿no? pues por ejemplo que llamamos las tarjetas las tarjetas solidarias y eso es que nuestras tarjetas cualquier tarjeta que utilicen nuestros clientes tarjetas de crédito de débito una parte el 0,7% de todos los ingresos que nos generan nos dedicamos a una organización de carácter social a la persona que utiliza la tarjeta no le cuesta nada es una tarjeta normal de caixa popular es la que ya tiene pero simplemente por utilizarla pues cuando más la utilice caixa popular más aporta esta organización ha habido ya varias organizaciones como Payaso Hospital Mamás en Acción y este año hemos decidido aportarlo a Caritas para el trabajo que está haciendo con las familias y especialmente con las familias monomarentales tenemos una estrategia de apoyo a la mujer ya la igualdad a través del proyecto Caixa Popular Dona entonces hemos decidido que los fondos de este año vayan a ayudar a aquellas familias mujeres con hijos que tienen más necesidades a través de caritas otra línea que tenemos es el ahorro solidario en esto pues el 0,7% de los saldos que tiene esta línea de ahorro lo cedemos a la coordinadora de ONGD a la coordinadora valenciana de ONGD con el objetivo de por una parte apoyar a lo que ellos están haciendo de sensibilización y ayuda a los que más lo necesitan en países terceros como fomentar la difusión de las actividades que ellos realizan aquí como la campaña Pobreza Cero por ejemplo el servicio que tenemos para las asociaciones el cuenta cuenta asociación y el servicio con productos y productos destinados a las asociaciones soy consciente de que estas cosas a veces algunas algunas entidades lo que hacen es quitarse las asociaciones de encima porque generan generan trabajo y generan poco rendimiento por no deciros ninguno pero nosotros pensamos que son importantes no sólo por lo que generan económicamente que pueden generar sino por el papel que desarrollan en la sociedad eso que os hablaba antes de la amistad cívica ese apoyo que hacen que la sociedad sean mejores cuanto más organizaciones hay pues creemos que es fundamental o la tarjeta compromisible valenciano esa tarjeta que tenemos por el cual el 0,7% de los ingresos del importe de uso con la tarjeta pues se le da a Escuela Valenciana para realizar sus funciones no nos tenemos que olvidar que nosotros somos una entidad financiera valenciana y este tipo de cosas las tenemos que ir cuidando bueno pues estos son algunos de los aspectos que trabajamos con el compromiso social a través de nuestra actividad aquí hay otros proyectos que tenemos de carácter transversal como es el proyecto DONA o el Caixa Popular Verde donde apostamos por una paz por la igualdad la igualdad de género a través del proyecto que se popular DONA la igualdad de género a través de la visibilización de la mujer por distintos canales de la mujer empresaria generando referentes empresariales femeninos que hay muy pocos a través de un programa que tenemos en la cadena SER y de otras acciones que hacemos queremos visibilizarlas para que haya más referentes femeninos o a través también de una tarjeta específica que tenemos que es la tarjeta DONA que puede domiciliarse en cualquier entidad financiera y que los ingresos que nos genera esa tarjeta los destinamos a un programa de ayudas a proyectos que tengan que ver con la igualdad de la mujer ¿no? pues bueno se abrió hace poco se ha cerrado hace poco la convocatoria de este año pasado desde 2019 con los fondos de 2019 que lo hemos cerrado ahora y se han presentado más de 35 proyectos por el tema con iniciativas a favor de la igualdad la verdad es que ha sido un éxito que bueno que nos ha sorprendido ¿no? y eso significa que la sociedad está muy necesitada de ayudas para este tipo de este tipo de cosas bueno de ahí estamos intentando apoyar en aquello que podemos otro elemento importante pues bueno ese compromiso social la generación de valor a través de la acción social ¿no? la acción social de Caixa Popular que es una acción social que tiene una estrategia basada en los requerimientos y en las expectativas de nuestros grupos de interés como os he dicho hace un par de años hicimos un trabajo muy exhaustivo de preguntarle primero de clasificar identificar y clasificar a nuestros grupos de interés nos salieron 31 grupos de interés que se podían clasificar en 10 en 10 en 10 categorías y a partir de ahí les preguntamos ¿qué esperaban de de Caixa Popular? con todas estas expectativas y un análisis que hicimos pormenorizado de todo aquello que pensaban qué opinaban y cuáles eran sus preferencias trabajamos una estrategia de responsabilidad social que estaba basada primero en tres principios básicos el primero era dar respuesta a los valores de Caixa Popular a uno o a varios valores de Caixa Popular con lo cual fortalecía nuestra cultura de empresa y nuestros principios y nuestros valores dar respuesta a estos valores luego que estas iniciativas de acción social que se nos presentaran las llevaran a cabo a través de asociaciones o otros modelos de trabajo en equipo y no tanto a iniciativas individuales de manera que iba en coherencia como cooperativa que somos con ese trabajo en equipo y esto se entiende fácil por ejemplo en nuestro caso nosotros podemos patrocinar o apoyar ligas deportivas por ejemplo de pelota valenciana podemos apoyar la pelota valenciana a través de las ligas pero claro no podríamos apoyar no podríamos apoyar a un jugador de pelota valenciana de manera individual no sé si me explico nosotros por ejemplo no podíamos hacer lo que lo que hizo el Santander apoyando por ejemplo la figura de Rafa Nadal o la figura de Fernando Alonso porque no va en nuestra estrategia de acción social ¿no? Otro de los elementos que tenían coherencia y que nos pidieron es tres ostras las inversiones que hagáis hacerlas en vuestros entornos más cercanos no las hagáis en otros entornos que se van del impacto más local que estáis que estáis diciendo o que queréis apoyar ¿no? y esto vino y fue una petición porque estábamos recibiendo peticiones de colaboraciones de lugares como por ejemplo yo me acuerdo de algunos que nos venían pues de ahora lo diré de Pontevedra ¿no? nos venían peticiones de Pontevedra muy interesantes la verdad es que eran interesantes pero claro que en Pontevedra no se nos había nos caía muy lejos ¿no? o venían también de Sevilla o incluso nos llegan peticiones de Madrid incluso nos han llegado peticiones de Estrasburgo ¿por qué de Estrasburgo? no lo sabemos pero supongo que es que habrá gente que está buscando fondos por todos los sitios y nos llegaban peticiones claro eran buenas peticiones pero al no estar en nuestro entorno más cercano no podemos entrar en ellas ¿no? es verdad que a lo mejor me decían ya pero tienen repercusión por decir algo en Pontevedra ya ya pero yo en Pontevedra si puedo apoyar aquí con las necesidades que tengo aquí al lado ¿a qué voy a ir a Pontevedra ¿no? a partir de ahí con todo esto nos centramos en tres aspectos que nos pidieron y nos dijeron nuestros grupos de interés que ellos valoraban ¿no? por una parte lo que nosotros denominamos la huella económica la huella social y la huella ambiental ¿y por qué hablo de huellas? hablo de huellas porque como habéis visto la visión de Cachas Populares será entidad financiera con mayor implicación de impacto social ¿y esto qué significa? esto significa generar actividad y acción social que permanezca en el tiempo y genere un pozo genere una huella genere un impacto duradero en el tiempo ¿no? para que me entendáis que no sea una mascleta que ocurre un día hace mucho ruido y es espectacular pero luego una vez explota se pasa el ruido y hace un poco de aire y se va la pólvora se acaba ¿no? nosotros lo que pretendemos es que aquello que hagamos genere en la sociedad un impacto de manera permanente ¿no? y por eso algunas de las ayudas que trabajamos y que os he comentado anteriormente ¿no? bueno aquí hay una parte que es la generación de huella económica y esto cuando dices económica ¿qué quieres decir? porque claro económica es muy ancho aquí hablamos aquí hablamos de apoyo de apoyo al cooperativismo de apoyo al comercio de apoyo a las empresas apoyo a la innovación apoyo a la generación de empleo esos son los tres aspectos básicos que entran de esto entran dentro de este apartado de la huella de la huella económica pueden venir iniciativas e ideas provenientes que tengan que ver con esto pero con estos tres puntos si que entráis pues no entramos y si entramos somos conscientes que no forma parte de la estrategia que se hace por otros motivos ¿no? pero tienen que ser de estas tres líneas para fomentar y fortalecer pues toda nuestra estrategia de huella económica ¿no? otro elemento es la la huella social bueno en este elemento de la huella económica deciros que hemos incorporado uno más que es el apoyo para luchar contra todo lo que ha supuesto el COVID es verdad que esto lo estamos haciendo más bien a nivel interno ¿no? estamos tomando decisiones que van contra la cuenta de explotación de la entidad por eso vuelvo a la primera a la primera pantalla a la visión de la entidad van contra la cuenta de explotación de la entidad pero pensamos que van en pro de las personas y la gente por ejemplo bueno aparte de todos los sistemas de seguridad de higiene que hace falta aparte de eso pero decisiones que tomamos en su momento o que hemos tomado recientemente también que van en esta línea cuando estuvimos todo confinados Caixa Popular dejó de cobrar comisiones a aquellos que estábamos confinados comerciantes empresarios dejamos de cobrar las comisiones de las cuentas de mantenimiento de cuentas y de los datáfonos pues bueno eso supuso una misma de ingresos pero pensábamos que era una manera de ayudar al tejido social valenciano esas son decisiones que se toman en su momento otras decisiones que se tomaron pues por ejemplo nosotros hace ya tiempo que decidimos pues bajar los tipos de interés de las tarjetas con pagos aplazados las bajamos en su momento y las dejamos más o menos al nivel de los préstamos de carácter personal bueno son decisiones que van en contra de la cuenta de explotación pero van a favor de la visión y de los objetivos de la entidad que son muchísimos más elevados que los simplemente económicos en el apartado del ámbito de la huella social entendemos aquí entendemos por una parte todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento de las culturas y las tradiciones valencianas estamos hablando de las fiestas tradicionales valencianas estamos hablando del deporte tradicional como es la pelota valenciana estamos hablando de la lengua valenciana por esta línea también va en temas relacionados con la formación con la ayuda a las personas en riesgo de exclusión social que como veis este también va ligado con lo que hablábamos antes de la generación de empleo con la ayuda a las personas que están en riesgo de exclusión social ayuda a las personas con discapacidad ayuda a los mayores y ayuda a los jóvenes esas son y luego tenemos uno que es como que es uno que es ayuda también a todas las personas víctimas de catástrofes naturales de nuestro entorno para que me entendáis si hubiese un incendio en algún que no lo queramos si hubiese un incendio todos aquellos afectados pues Cache Popular tiene ya establecidos una serie de financiación con unas condiciones simplemente para cubrir los costes financiación para cubrir los costes para ayudar a estas personas o cuando hay inundaciones tenemos una línea de financiación también para cubrir los costes para apoyar a estas familias y con unos requisitos de exigencias de garantías que son mínimos simplemente para poder cumplir con la ley y ya está pues bueno esos son aspectos que tenemos presentes en este impacto social o en esta huella real que os comentaba y luego está el tema ambiental esa huella ambiental en la cual nos centramos en varios aspectos por una parte en el tema de la mejora de la eficiencia energética el tema de la reducción en la reciclaje de residuos el tema del agua estamos en una zona con un estrés hídrico importante y que cada vez este tema pues con el cambio climático va a ir a más pues aquí apoyamos este aspecto y luego dentro de esta línea hay otra que somos conscientes de la importancia que tenemos como sector financiero de ir canalizando fondos a aquellos proyectos que tienen que ver con la mejora de las eficiencias energéticas y de la reducción del impacto en el medio ambiente para eso tenemos unas líneas de financiación tanto para particulares como para empresas y comercios y negocios en general para favorecer este tipo de inversiones en sostenibilidad por ejemplo el tema de la instalación de placas solares en edificios que no estamos entrando en instalaciones de huertos para la instalación de mejoras en sistemas de eficiencia energética de empresas cooperativas bueno distintos aspectos que con unas todo esto con unas condiciones financieras más ajustadas de las tarifas normales y eso se ve a través del destino de la operación pues más ajustadas con el objetivo pues eso de ayudar y ser más eficientes en el objetivo y gran parte de todo esto lo gestionamos a través de un elemento que para nosotros es fundamental porque es el que conoce el territorio y es el que sabe dónde hay que invertir allí donde estamos que son las oficinas y para ello lo que hacemos es darle a las oficinas autonomía a través de una serie de criterios que tenemos y que tenemos establecidos y que además hemos sido capaces de de montar lo que yo le llamo la calculadora social para analizar cada uno de los proyectos que se realizan pues con una serie de criterios que les permite acertar y elegir aquellos proyectos que tienen más impacto y van más alineados con toda la política de la organización a partir de ahí una vez realizados los proyectos y a ver hecho todo esto lo que hay que hacer es medirlo y ver ese impacto realmente cuál es pues bueno en esa línea también estamos en la medición de ese impacto y aquí nos está costando un poquito más porque las cosas esto de la medición de los impactos hay sistemas hay mecanismos pero no pueden ser complejos y estamos intentando ver si encontramos alguno que sea lo suficientemente ágil y rápido o para poder analizarlo y que sea bastante aproximado porque lo que tenemos hasta ahora la verdad es que está costando un poquito encontrarlo que sea fácil de aplicar y que sea ágil está costando pero bueno estamos en ello y yo creo que antes de junio porque ya lo tenemos muy trabajado pueda estar y esto es un poquito otra de las claves del éxito ese compromiso social a través de la generación de valores de la generación de valor para la sociedad y todo esto ¿en qué lo basamos? lo basamos en un elemento que para mí es importante que son los principios y los valores de Caixa Popular que son estos estos son los principios y los valores de Caixa Popular esa actuación con ética y profesionalidad y esto cuando hablamos de estas cosas luego dices vale pero eso ¿qué quiere decir? bueno esto aparte de por ejemplo significa que no hemos vendido productos y servicios a la gente que no era al cuadro venderles esos productos y servicios y eso por ejemplo nos ha evitado tener problemas con productos subordinados o productos que se vendían como plazos fijos cuando realmente no eran plazos fijos bueno eso nos permite este tipo de cosas pero es que además con esa pregunta que hicimos a nuestros grupos de interés con ese análisis que hicimos que para que tengáis el dato se entrevistaron más de 315 personas que son muchas personas a las que entrevistamos de los asuntos relevantes es decir de aquellos elementos que tanto la entidad como los grupos de interés las personas que forman parte de los grupos de interés de caixa popular valoraban más los dos de los tres primeros el segundo y el tercero eran aspectos que tenían que ver con la ética la profesionalidad y el tema del cumplimiento normativo ¿no? bueno esto para nuestros grupos de interés y para caixa popular es importante a partir de ahí ¿qué haces? pues meter elementos que fortalezcan esta palanca de reputación ¿no? y esta palanca que puede afectarte negativamente nuestro departamento de auditoría yo siempre digo lo mismo es uno de los departamentos más importantes para la organización porque además te ayudan a mantener dos de los elementos más fundamentales para nuestros grupos de interés y te ayudan a mejorar todos los días ¿no? pues yo siempre estoy pues bueno eso orgulloso del departamento de auditoría que tenemos bueno estos son los distintos valores y principios que tenemos que los trasladamos que los vivimos y os podía hablar de cada uno de ellos y cómo los aterrizamos pero creo que se nos ha pasado la hora y que si os parece si os parece lo dejamos aquí ¿eh? y esto de la propuesta de valor pues bueno lo vemos en otro en otro momento ¿no? y esto de la propuesta